¡Un fuerte aplauso para Marco Arismendi! Venimos a pasarlo bien, ¿no? Yo siempre en Nochebuena me acuerdo, antes de empezar el monólogo, estas cuatro horas de monólogo, ¿vale? ¿Tenéis prisa? ¿No, no? Ya cada uno, ¿eh? Bien. Entonces, yo siempre me he preguntado por qué solo hay un programa de música para profesionales en Nochebuena, ¿vale? Que siempre lo hace Rafael, está abonado, y luego van cantando con él otros, ¿no? Entonces, en Nochebuena, pues te encuentras en estos programas que lo repiten al día siguiente, porque nadie lo ve, porque en Nochebuena come más que un alcalde nuevo, ya lo digo, está de promesa, y entonces te encuentras, por ejemplo, a Dani Martín cantando con Miguel Bosé, con Julio Iglesias y Rafael la misma canción. Uno para todo. ¿Eh? ¿A Cuba has ido? Bueno, entonces, yo os voy a explicar antes de empezar, ¿vale? Cómo es un programa de estos, para que lo sepáis. Dice, ¿cómo puede ser una para cuatro? Dice, porque hay uno al año. ¿Vale? Imaginaros, está ahí Dani. Buenas noches. No, 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 no. No, 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 no. Aquí está Julio. para chocar de que sobre el borrón lo viera que oye ser las palmas arriba a Madrid y quiero que todo vuelva a empezar que todo vuelva a girar que todo venga y quiero que todo vuelva a sonar que todo vuelva a brisa que todo venga a desear ¿de qué deseo? Bienvenidos, ahora sí, buenas noches ¿Cómo está? Mi gente Todos los que estamos aquí ¿Vale? Todos vamos a morir daos de alta Eso lo sabéis, ¿no? O sea, no penséis No es que yo una polla como una olla Vamos a morir daos de alta todos En la lápida seguimos cotizando por favor no pisar Hay una corona aquí tus amigos de la agencia tributaria no te olvidamos Amigos, amigas la juventud de ahora son los que nos van a pagar las pensiones el día de mañana Cuidado, ¿eh? ¿Sabéis quiénes son la juventud de ahora? ¿Eh? Los youtubers ¿sabéis o no? Los influencers los gamers los bloggers ahora que ha terminado Semana Santa los cofraders ¿sabéis lo que digo? O sea, esta gente son los que nos van a pagar las pensiones el día de mañana Yo os voy a decir quiénes son para que vosotros lo sepáis y los podáis distinguir por la calle A ver Ellas yo llamo generación mantis Las mantis son unas chicas niñas entre 13 17 años aproximadamente que van vestidas con una camiseta levis blanca ¿vale? Llevan un pantalón que parece que se han peleado con lobezno antes de salir de casa ¿sabéis lo que te digo? Porque va rajado entero yo no sé como que en verano lo cambian por un pantabragas es un pantalón vaquero venido a menos ya ¿eh? Pero venido a menos de tal manera que le coge el leñazo por aquí ¿sabéis lo que te digo? Tira de aquí para arriba claro el bolsillo dentro ya está por fuera pues esto ya y claro como tira de aquí pues se le ve medio culo por aquí que es como los Playmobil que se puede mover perfectamente como la figura ¿vale? Y entonces ellas van por la calle con su iPhone Everytime Forever Go 6 8 y ellas van así con unos zapatos de plataforma que no sabes si llevan los zapatos o la caja donde venían ¿sabéis lo que te digo? Y tú las tienes que ir esquivando que digas tú hostia como se le caiga el móvil y se agache se ve mordor ¿sabéis lo que te voy a decir? Coge ahí el ojo de Sauron ¿sabéis lo que? Es una cosa y cómo van los chavales los mantis los mantis yo creo atención que yo creo que la parejita la parejita se van a comprar los pantalones a media se van ahí al Primark y se compra un pantalón para los dos el amor y se lo reparten dice ella ¿a mí con qué me deje el pantalón que me cojo el leñazo por aquí? que yo pueda y dice pues a mí lo que queda de aquí para abajo los pantalones de estos chavales no suben más de aquí fijaos bien este detalle que es lo que le ha dejado la mantis claro el pantalón con la rayita canela bueno en fin es una cosa que hay más calzoncillo que pantalón que tú le dices pero súbetelo ya de una puta vez claro el tiro del pantalón pues está aquí Nadal haría así ¿sabes? es lo que te digo el bolsillo este de aquí lo llevan aquí y aquí llevan el iPhone Together Forever ¿sabes? que es el que le hace avanzar realmente porque le coge el pliegue justo para que él avance 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 ¿vale? claro el tiro del pantalón es tan bajo que sube la acera parece un teletab y chutando un córner ¿sabes? os digo que es una situación un poco extraña ¿sabes? y luego hay una moda nueva que yo le llamo los gallos Claudio que son estos chavales que en invierno van por arriba abrigados pero con su bufanda ahí en enero ahí apretado como la braga de chenoa ahí van pero por debajo llevan unos pantalones de pitillo con los tobillos al aire ¡en enero! ¡me no me jodas! ¿so qué? ¿pa coger wifi bien o eso? ¿pa qué coño es? ¿no tienes frío? ¿qué pasa? chavales de ahora que están más calientes un balonazo en la cara ¿sabes lo que te digo? pero bueno que dices tú tú le tocas el tobillo y lo tiene que tener más duro que los pezones el Yeti ¿sabes lo que te digo? eso es frío ahí y luego la rosalía esta que se pone unas uñas que son así ¿no? esa mujer cuando ¿sabes lo que te quiero decir o no? cuando se limpia el Sauron ¿sabes lo que te digo? luego tiene que ir a D-Max para que le saquen de aquí el oro líquido ¿no? eso pero volvamos otra vez al presente vamos allá hoy día fijaos en este detalle puedes quedar con alguien una reunión de amigos de lo que quieras te esperan para cualquier cosa ir al cine al teatro ir a un museo ir a comer pero hay algo que no te esperan nunca y es para beber para beber no te espera nadie es el cumpleaños de Paco vamos a celebrarlo todo y dice yo voy a llegar tarde y dice ya empezamos ya empezamos ¿tarde cuánto? dice hombre tengo que hacer zumba una hora y cuarto una hora y cuarto dice pero no bebáis sin mí y dice hombre por favor me ofendes efectivamente hora y cuarto más tarde con el que tú habías hablado estaba más pija que un domingo de ramos ¿sabes lo que te digo? estaba tranquilo pero cuando tú lo ves llegar él está en el bar esperándote así ¿qué hora son estas de llegar? maricona que era una maricona maricona de zumba maricona toma de algo coño toma de algo digo bueno póngame un vino de eso me pusieron el vino lo probé digo hostia hostia qué asco de vino qué mierda de vino es este dice es un Rivera digo me ha tocado el Paquirín me cago en su puta madre gente que cree en la mala suerte la gente la mala suerte yo creo que mala suerte por ejemplo mala suerte de verdad es ir a los toros y que te den un balonazo en la cara ¿sabes lo que te quiero decir o no? o que te pique una medusa en Ciudad Real por ejemplo ¿sabes lo que te quiero decir o no? que te toque un amigo cabrón que te dé una noticia oye te gustan los pimientos asados y dice me gusta y dice pues te va a hinchar porque tiene el huerto ardiendo ¿sabes lo que te digo? gente muy hija de puta también hay que ser optimista amigos y amigas el optimismo nos lleva a todos lados pero tampoco nos pasemos de optimismo ¿vale? hay gente que el optimismo lo lleva a unos grados y unos límites que dices tú estás como Puigdemont en tu realidad pues esta es la mierda que habéis pagado para ver ¿sabes lo que te quiero decir?